el registro de este bellísimo trabajo. Vamos a grabar la sesión para que luego ustedes puedan observarla a través de las redes sociales de la universidad y del canal de apoyo Renata para, digamos, seguir ampliando y profundizando sobre este tema. Quiero mencionar que nos encontramos en la sala 10, que está relacionado con el eje de práctica pedagógica y formación del profesorado del séptimo simposio internacional de currículo y política educativa en la versión virtual. Este evento ha sido dirigido por nuestro decano José Manuel Pacheco Ricaurte desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. Entonces, pues, muy buenos días para todos los presentes. Queremos darle un saludo a quienes nos siguen desde las cuentas de Facebook de la universidad. Algunos se conectarán por este método, otros se conectarán por el método de la... por la vía de las redes sociales. Y a quienes nos acompañan aquí en la plataforma Zoom, también indico que este evento es retransmitido a nivel nacional por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata. Y, bueno, en nombre de la Universidad del Magdalena le damos la bienvenida a todos. Para mantener el orden de la actividad, solicitamos mantener sus micrófonos apagados y les recordamos que esta reunión está siendo grabada. Todo quedará en registro. Vamos a continuar con la conferencia Nuevos escenarios para la transformación de las prácticas pedagógicas. Una mirada desde el currículum a cargo de la Magíster Verónica Prieto Cordero de Chile. Nuestra invitada es educadora de párvulo. Título brindado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Licenciada en Educación. Título otorgado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magíster en Educación. Mención currículum otorgada por la Universidad Metropolitana en Ciencias de la Educación. Y postítulo en Didáctica y Evaluación de Aprendizajes en la Enseñanza Superior otorgada por la Universidad Metropolitana. Actualmente es candidata a Magíster en Estudios de Género e Intervención Psicosocial de la Universidad Central de Chile. Además, se desempeña como coordinadora académica del programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Central. Conforma parte del equipo académico del Departamento de Formación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Docente de pregrado en las carreras de Educación Diferencial, Educación Física e Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Docente de postgrado Magíster Docencia Universitaria de la Universidad Metropolitana. Pues es una trayectoria brillante, con muchos aprendizajes, con una experiencia que seguramente nos dará muchos aportes y aprendizajes. De esta manera damos la bienvenida a la profesora Verónica Prieto Cordero y estamos atentos a sus orientaciones. Hola, buenas tardes a todos y todas, porque acá en Chile son las doce del día. Muy contenta de participar en este simposio que me haya invitado a la Universidad de Magdalena. Y con un poquitito de pudor, cuando uno escucha toda la trayectoria que uno ha tenido, porque cuando uno escribe lo que ha hecho, no es tan relevante como cuando otra persona lo dice. Contenta por la presentación que yo voy a hacer, y más que conferencia, yo voy a reflexionar sobre lo que está ocurriendo actualmente, pandemia, estallido social, y qué ha implicado esta relevancia de todos estos fenómenos, estos acontecimientos, en la carga curricular que muchas veces lo vemos como profesoras, como docentes, y que estamos implicados en este gran cambio educativo que estamos teniendo. Entonces, les agradezco a todos por la participación, por la presencia, y voy a compartir la pantalla para comenzar mi presentación. Ustedes me dicen si se ve bien, si hay algún problema. ¿Lo ven, verdad? Sí, sí, profe, podría por lo menos mover una lámina para verificar que pase correctamente. Sí, correcto, sí. Ya, entonces, para mí es una oportunidad muy buena estar acá. El ideal habría sido estar en Colombia disfrutando de las playas, de la gente, de su comida, de todo lo que implica el conocimiento de otras culturas. Yo conozco, tuve la suerte de viajar a Colombia el año pasado, así que ahí pude conocer a Matilde, que representa a la Universidad de Magdalena. Lo que yo voy a hablar hoy día es una pequeña reflexión que hice sobre los nuevos escenarios para la transformación de las prácticas, una mirada desde el currículum. Yo voy a comenzar a situarme desde una bajada bastante macro desde nuestra América. ¿Por qué voy a comenzar con nuestra América Latina? Porque somos únicos, somos singulares, somos totalmente con una cultura nuestra. Por lo tanto, yo comencé a investigar un poquitito sobre nuestra Abyayala. Y descubrí que los cunas nombraron a América como Abyayala en su lengua, que significa tierra en plena madurez y tierra de sangre vital. Eso es lo que nos debemos olvidar, que somos únicos, que somos bastante jóvenes. Y se nos olvida que somos jóvenes y que debemos estar descubriendo todo nuestro ámbito identitario. Y existen más de 800 pueblos originarios según el Banco Mundial, en relación a los pueblos originarios de toda nuestra Latinoamérica. Y la mayoría se resiste a morir. Y lo más importante que Abyayala es el lenguaje de los cunas que viven entre Panamá y Colombia. Por eso me pareció muy interesante poder hablarlo hoy día, y sobre todo porque ayer yo estuve en una de las investigaciones y estuvieron hablando del rescate de las lenguas originarias de Colombia. Y sobre todo hablar del colonialismo y cómo el colonialismo muchas veces se ha perpetuado en nuestra América Latina perdiendo ámbitos identitarios. Tomando eso en cuenta, voy a hablar un poquitito de esta modernidad. Cómo hemos sufrido con esta modernidad. La modernidad globalizada, con este modelo de impuesto capitalista, neoliberal, que muchas veces se preocupa del producto y no del sujeto. Esta modernidad que llegó para quedarse, en la cual lo más importante muchas veces dentro de esta modernidad es el pensamiento científico. Y sobre todo de las grandes economías capitalistas. Yo coloqué ahí qué ha significado esta modernidad en el largo del tiempo, que tiene que ver con las crisis que nuestra Latinoamérica ha ido viviendo. El incremento de demandas, el cuestionamiento a las sociedades, y sobre todo la gran cantidad de movimientos que generalmente surgen de nuestros estudiantes secundarios y de nuestras universidades, en torno a las demandas que pide la sociedad. Son ellos los que han reflejado las necesidades que tienen las personas. Por lo tanto, es importante tener cuenta en esta modernidad, que como dice Sigmund Bauman, es bastante líquida, es cambiante, rápida, y sobre todo con este ámbito de la globalización. El solo hecho de que estemos ahora conectados, que yo estoy a varios kilómetros de distancia, conversando con ustedes, nos permite eso. Sin embargo, esta gran globalización, hemos perdido la capacidad de reconocernos, de mirarnos y de detenernos un poco, porque reduce el tiempo y el espacio. Y en esta modernidad, los sujetos que estamos en esta modernidad, cada vez nos aceleramos mucho más. No tomamos en cuenta lo que está pasando, dejamos pasar muchas veces lo que es más importante. Esta modernidad también implica que hay mucha incertidumbre. Hoy día estamos viviendo incertidumbre, parte de la modernidad, y sobre todo con la pandemia, que a nosotros nos ha llegado. Pero hay incertidumbre, porque como es tan rápida esta modernidad, no sabemos lo que nos depara el futuro. Es el cuestionamiento que generalmente hacen nuestros estudiantes. ¿Para qué voy a estudiar? Si no sé lo que va a pasar después. Entonces hay como un desafío mayor en el ámbito educativo. Esta modernidad también está construida con el golpe afanoso de las transnacionales. Por eso yo creo que hay una imagen de una marca, que todos conocemos, que ha entrado permanentemente en nuestra Latinoamérica, como el ámbito más impuesto del neoliberalismo, del capitalismo, olvidando muchas veces nuestras raíces y nuestros ámbitos identitarios. Por eso hay que resguardar a nuestra Vyayala, nuestra Latinoamérica, que es única. También dentro de esta modernidad hay una valoración a la democracia, que eso es importante. Toda nuestra Latinoamérica ha ido construyendo la democracia por todos los fenómenos y los movimientos que han ido ocurriendo. Sin embargo, no logra cumplir estas democracias con lo que es justo para las sociedades. Estamos al debe. Siempre necesitamos y nuestras demandas no han sido escuchadas. Es por eso que yo coloqué una imagen que es de Chile, y desde hace poquito tiempo, cuando aparece el estallido social, que tiene que ver con estas demandas que abordan mucho las desigualdades que hay, sobre todo en el ámbito educativo, económico, social. Pero desde el ámbito educativo tenemos muchas desigualdades. Entonces, considerando esta Latinoamérica, que está viviendo muchos fenómenos sociales que tienen que ver con conflictos que estamos viviendo, explotamos. Hacemos erupción en estos momentos en Latinoamérica, es erupción. Y sobre todo, pensando en nuestro país. Me voy a situar en Chile, porque, como ustedes saben, la globalización, las noticias llegan bastante rápido. Nosotros tuvimos el año pasado el gran estallido social. Y el gran estallido social da cuenta de estas grandes desigualdades que durante mucho tiempo se perpetuaron por las élites. Y la gente salió a reclamar, a protestar, a pedir lo que era necesario. ¿Y por qué doy cuenta de esto? Porque estamos en un constante conflicto, y el conflicto debería ser muy bueno para poder transformar y para el cambio. Estos son cambios que deberían estar siendo reflejados en todas las políticas públicas y sobre todo en las políticas educacionales. Porque no solamente se salió a las calles a protestar por lo que fue un inicio, el alza de un pasaje, sino por todas las desigualdades que hay en nuestro país que se reflejan en el ámbito educativo. Chile despertó. Y es por eso que fue bastante bullado esto. Hubo mucho conflicto, pero con este conflicto hay que transformar. Las demandas sociales no pueden quedar solamente en la imagen o en un papel. Tienen que quedar explícitas en las políticas públicas y sobre todo en los marcos curriculares que dan cuenta del sujeto-persona que quiere desarrollar nuestra sociedad. Por lo tanto, eso es importante desde esta mirada con todos estos acontecimientos que hemos estado viviendo en nuestro país. Tuvimos estallido social y llegó el COVID. Y llegó a todo el mundo como una gran pandemia. Esto nos invisibilizó mucho más todas las características que teníamos desde el ámbito educativo. El COVID, ¿qué hizo? Aparte de tener en nuestra sociedad incertidumbre, miedo, grandes desafíos en el ámbito educativo, trajo con ello también la visibilización de las desigualdades en el ámbito educacional. Comenzaron a descubrir todos nuestros ministros y las políticas que no estábamos preparados para la tecnología. Durante tres meses tuvimos que rápidamente cambiar todo lo que estaba presupuestado para clases presenciales a un ámbito que recién nos estábamos incorporando desde la tecnología. Y había que hacerlo sí o sí. Nuestros chiquillos y chiquillas no podían quedar sin clases. Sin embargo, las clases no cambiaron. Había muy poco, y yo creo que todavía todos nosotros vivimos esta lejanía que tenemos con nuestros estudiantes de no poder reconocerlos. Las clases en una primera instancia, si lo vemos desde la regularidad del ámbito presencial, las clases en la imagen que yo tengo a la izquierda, habla de que están todos los chiquillos y chiquillas sentados uno detrás del otro, con una pizarra al frente, y compartiendo la clase de la profesora o profesor. Y si lo vemos desde algo un poco más dinámico en una clase presencial, hay un poco más de movimiento en donde no se perpetúa la clase más tradicional. Sin embargo, todavía, en una clase presencial, tenemos esta regularidad de el profesor adelante y los chiquillos que escuchan. Sin embargo, con la pandemia y con todo el estallido social, rápidamente en tres meses hubo que hacer un cambio. Nuestros estudiantes necesitaban tener los conocimientos para poder desempeñarse. ¿Qué ha pasado? En una clase presencial, ya nuestra educación está teniendo problemas. Ahí hay una foto, una imagen que yo coloqué que es bastante representativa, que nuestros estudiantes muchas veces no toman atención o no quieren asistir a las clases. Entonces, aquí es un poquito tragicómico con lo que estamos haciendo de todos los profesores y profesoras para poder captar la atención y lograr los aprendizajes. Y ahí coloco una foto bastante representativa de un profesor que está en el suelo. También ha sido dificultoso desde el ámbito presencial todos los distractores que tenemos para poder llevar a cabo estas prácticas pedagógicas desde el ámbito de la escuela, de la universidad, la falta de motivación, el uso excesivo de los celulares, la apatía, las ausencias y las escasas interacciones que yo visibilizo en el aula. Y ahora, con todas estas dinámicas, el currículum no daba respuesta, tenemos, nos encontramos con nuestra pandemia y con estallido social. Y si tenemos mucha suerte, nuestros estudiantes estarán así, con sus cámaras encendidas. Si tenemos suerte, pero sin embargo, si no tenemos suerte, nuestros estudiantes estarán así, en la pantalla negra, donde no logramos reencantarlos, no logramos visibilizarlos, no logramos conocerlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre les decía a los chiquillos que cuando están en esta cámara negra, aparece la sesión de espiritismo y las preguntas clásicas del espiritismo. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde están? ¿Me escuchan? ¿Pueden responder? Como desde el ámbito un poco más irónico, pero esa es la realidad. Pensando en este estallido social, en nuestras prácticas, las políticas que tiene nuestro país para abordar los procesos de desempeño de la práctica, nos ayudan a comprender y situarnos en el rol que tenemos nosotros como profesores y profesoras formadores y formadoras. Tenemos la regulación con dos grandes políticas que nos ayudan a orientar este proceso de las prácticas. Uno de ellos es el marco de la buena enseñanza, que tiene cuatro grandes ámbitos que nos proporcionan los desafíos que tendrán los futuros profesores pedagogos dentro del aula de clases. Y supone que los profesionales se desempeñan como educadores muy comprometidos con sus estudiantes y en la formación. Busca representar toda la responsabilidad que, como docente, tengo en el desarrollo cotidiano del trabajo que voy a desempeñar en la escuela y en la comunidad. El marco de la buena enseñanza como gran eje político del desempeño de los profesores y profesoras, de sus prácticas pedagógicas. Y también tenemos otro documento político que da cuenta de los estándares de desempeño. Este instrumento ayuda a las instituciones formadoras de profesores y profesoras a dar un parámetro de calidad. Son los estándares que concebirían cómo y de qué manera voy a formar a los profesores y profesoras en torno a las demandas que exige nuestra sociedad. Su valor reside en que informa de una manera precisa y transparente los conocimientos. Este instrumento declara a grandes rasgos cuáles serían los conocimientos, saberes que los estudiantes deberían estar obteniendo en la formación de su profesión. Sin embargo, estos estándares de desempeño dan una línea genérica. Las universidades toman estos estándares de desempeño y los reflejan luego sus mallas curriculares que después son ejecutados en las actividades curriculares o planes de estudio. Hay libertad para aquello. Sin embargo, estamos con estas dos leyes que posibilitan el proceso de práctica. Sin embargo, tenemos estas políticas que nos ayudan a visibilizar el desempeño de los profesores y profesoras. Pero hoy en día el currículum que tenemos en pandemia da cuenta de otras acciones. Es decir, que la política marcha por un lado y las acciones ejecutadas en las aulas de clases se visibilizan de otra manera. Actualmente en la pandemia el Ministerio de Educación chileno trabajó una resolución para abordar todos los aprendizajes prioritarios que se enmarcan en el currículum específico de las escuelas chilenas. Sin embargo, estos objetivos prioritarios dan cuenta de una sola forma de ver el aprendizaje en su contexto. Para el Ministerio de Educación chileno los aprendizajes prioritarios solamente están sensibilizados para matemática, lenguaje, algunos elementos de historia. Estando en pandemia invisibilizó todos estos otros aprendizajes que forman al sujeto en forma integral. Artes visuales, música, educación física, en algunos casos el segundo idioma. Priorizó solamente lo que para el Ministerio de Educación es importante, dejando de lado todo lo que contribuye actualmente, sobre todo en pandemia, el desarrollo completo, holístico del ser humano. Si pensamos que el currículum es una construcción sociohistórica, cultural, política y económica y que es flexible nos damos cuenta que el currículum actualmente no ha sido flexible. Hay que pensar que el currículum va a seleccionar la cultura legitimada socialmente, va a transmitir esta cultura, la va a organizar y la va a evaluar y está estipulada por algunos. En este caso, el Ministerio de Educación chileno legitima la cultura existente y solamente van a trabajar desde de la cultura dominante que tenemos actualmente, una cultura desde el ámbito neoliberal, desde el producto y bastante capitalista. Sin embargo, este currículum está en quiebra, está en quiebre, está en tensión, porque hoy en día que nos encontramos en pandemia y desde el año pasado que estamos con estallido social, el currículum debería reflejar estas demandas históricas, construidas, políticas actuales. Sin embargo, ha quedado estático. Y el currículum, como lo sabemos y como aquí hablamos con Viola Soto, nuestro premio nacional de educación, el currículum es flexible y actualmente vemos inflexibilidad en nuestros currículums por todo el acontecimiento que estamos viviendo en pandemia y que toda nuestra Latinoamérica está sufriendo. Estamos acongojados con esto de no poder ver al otro, este cambio drástico de entregar los aprendizajes vía una pantalla en la cual como docentes, como profesores, formadores, no estamos acostumbrados a eso. Como profesores requerimos estar socialmente con el otro, construir con el otro, mirarlo a los ojos, sentirlo, escucharlo. Sin embargo, el currículum no está dando respuesta a esas otras habilidades que están emergiendo y que se requieren trabajar sobre todo en pandemia. Esta flexibilidad debe darse en los currículum, pero ahora no se está haciendo. Entonces, si pensamos en las construcciones del currículum como estas construcciones históricas, sociales y políticas, lo inmediato que hacemos es pensar en nuestras prácticas pedagógicas. El currículum debe reflejar cómo y de qué manera nos vamos a desempeñar. Yo acá coloqué a varios autores latinoamericanos, hay una europea, pero trabajé muchos autores latinoamericanos pensando en nuestra abdiayala y sobre todo por el ámbito identitario que tienen nuestras prácticas, que tienen que ser únicas. Para Pablo Freire, comprendiendo que él es un crítico del rol del profesor y sobre todo de las prácticas que desempeñamos, las prácticas pedagógicas deben ser problematizadoras y conscientes, críticas y liberadoras para transformar la realidad. Él ya nos está dando la pauta de que tenemos que transformar esta realidad. No podemos pasar de vista todo lo que está ocurriendo. El currículum escolar debe reflejar las demandas que tenemos y problematizarlas. Para la profesora Viola Soto Guzmán, es una autora chilena, ella dice que hay que valorar el rol político y social de las prácticas pedagógicas, descartando el poder hegemónico para que las prácticas se desarrollen en ámbitos democráticos. Para Humberto Maturana, Humberto Maturana es otro premio nacional de educación, es un biólogo, él trabaja toda la impronta del amor. Entonces, él nos está diciendo que las prácticas pedagógicas deben nacer desde la emocionalidad, de conocer al otro, de mirar al otro y sobre todo desde el ámbito del lenguajear, como él dice. El lenguaje es el que construye las realidades. Por lo tanto, debe aceptar al otro y las prácticas deben reflejar aquello, aceptar al otro con sus diversidades, con sus discapacidades, con todo lo que implica el desarrollo del ser humano. Para Hannah Haren, las prácticas pedagógicas que tomen en cuenta la condición humana, no podemos ser ni estar. Ella habla de la condición humana que es un tema bastante interesante, sobre todo que propone el ser, el ser sujeto sin estar. Debo considerar la condición humana. Para Olga Zuluaga, es una pedagoga colombiana que estuve revisando, ella aborda algo bien interesante y que me hizo mucho sentido sobre las prácticas pedagógicas. Ella aborda todo el ámbito histórico de las prácticas pedagógicas situadas y las prácticas pedagógicas que ahora tenemos debemos contemplarlas sobre todo en el ámbito situado de pandemia. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto y ella dice que la práctica pedagógica permite acercarnos a la historia de un saber que se hace visible a un sujeto y sujeta históricamente definido y al maestro y maestra que se encuentra en esa época en esa historicidad en ese tiempo porque las prácticas pedagógicas que tenemos que realizar ahora son totalmente distintas a las que realizamos en la presencialidad. Debemos cambiar el paradigma el paradigma todavía nos amarra mucho a la presencialidad esta modalidad online en esta modalidad en la cual nos vemos solamente un ratito en una cámara pequeña llegó parece para instalarse. Desafíos entonces ¿qué implica estas prácticas pedagógicas? El interés el interés es una de las raíces que conlleva la práctica pedagógica la práctica pedagógica despierta en el estudiante el interés por hacer cambios por elaborar algunas transformaciones desde su propia práctica esto implica que la transformación que ellos van a hacer tiene que ver con la producción del conocimiento válido que se va a fundamentar en los saberes tanto científicos como los cotidianos y los culturalmente validados por ellos porque muchas veces dejamos de lado el aprendizaje colectivo el aprendizaje que construimos entre nosotros porque muchas veces con este conocimiento excesivamente científico dejamos de lado las producciones culturales propias y eso es importante cuando hablamos de esta transformación de las prácticas debemos también pensar en construir nuevos enfoques para abordar las prácticas pedagógicas lo que antes era favorable para algunos ahora ya no lo es hay que poder transformar estos modelos pedagógicos que se han instaurado es el gran desafío ahora sin embargo todos estos modelos pedagógicos deben estar instaurados en las políticas educativas un currículum el currículum tan contenidista que a veces tenemos llevando todo eso a cabo vamos a poder construir conceptos claves interés curiosidad transformar construir entonces si consideramos todo esto de las prácticas pedagógicas que son importantes que parten del interés de la problematización de la valoración debemos pensar siempre que estas prácticas deben potenciar a los sujetos y sujetas que ellos sean procesos de mediación con los otros y otras que precisen un encuentro con los otros no solamente de monitoreo sino de constante valoración Casasus dice que cuando nos enfrentamos a todos los procesos de prácticas pedagógicas lo más importante es que el profesor y profesora que se dedica a enseñar debe estar preocupado del respeto y la confianza generar estos ambientes en los cuales los estudiantes se sientan seguros que pueden participar que pueden equivocarse solamente hay que pensar que en nuestra sociedad el error es sancionado es castigado y si lo miramos desde las teorías más constructivistas el error debería ser un ámbito para equivocarse para aprender sin embargo el 1 al 7 o alguna nota todavía está anquilosado en nuestras prácticas Maturana dice que el lenguaje es una herramienta muy importante para favorecer las prácticas pedagógicas y sobre todo para conversar desde el ámbito dialógico con los otros cuando dialogamos con el otro estamos construyendo y vamos transformando las realidades entonces pensando en todos estos elementos de la práctica no podemos dejar de hablar de Chevalier Chevalier habla de la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado por lo tanto es el gran desafío para nosotros los profesores que estamos trabajando constantemente en el desempeño de nuestras clases cómo y de qué manera vamos a enfrentar ahora este saber sabio al saber enseñado cómo y de qué manera lo hacemos atractivo reencantado en el cual los estudiantes se puedan involucrar y se puedan apropiar del conocimiento para poder resignificarlo es el gran desafío entonces si pensamos en todos estos elementos cómo vamos a conseguir las prácticas como el reconocimiento al fenómeno educativo como espacios de cambio y aceptación para abrir espacios de aprendizaje y reflexionar sobre las acciones que están ocurriendo como una puesta en escena de un saber adquirido como el espacio para innovar aplicar diferentes alternativas como un espacio en la cual yo puedo desarrollarme como profesor y profesora y dejo algunas interrogantes cómo y de qué otra manera yo puedo concebir las prácticas pedagógicas desde la problematización desde conocer al otro desde innovar desde acciones tan extremas como trabajar desde el humor o trabajar desde la lúdica que muchas veces hemos perdido esas estrategias y hoy en día son las que nuestros estudiantes requieren requieren volver a jugar requieren volver a reírse la emocionalidad hoy día está en juego nuestros estudiantes se sienten tristes no quieren participar están sumidos en esta tristeza de no poder estar con los otros entonces si vemos acá yo coloqué una foto de nuestra de la universidad en donde trabajo que es la universidad metropolitana de ciencias de la educación en donde en un ámbito de la presencialidad podemos trabajar desde tener otros espacios trabajar con otras carreras poder involucrarnos en otras acciones poder visitar otros centros de de práctica en donde los chiquillos desconozcan esas realidades acá hay una escuela de chiquillos que tienen deficiencia intelectual donde van chiquillos de música acá están trabajando desde otras miradas con lluvia de ideas acá están trabajando algunas ideas de compartir experiencias valiosas acá tenemos una lúdica que están trabajando unos chiquillos de la carrera de educación física el gran desafío es desde la presencialidad poder optar por todas estas acciones que van a ser resignificantes para los estudiantes y van a poder compartir sin embargo actualmente el desafío es mucho más grande no tenemos esa posibilidad de recorrer los espacios de vincularlos a los otros con las experiencias ¿y por qué? porque nuestras juventudes están desalfabetizadas están desencantadas están desmotivadas están desinteresadas y emocionalmente están desmotivados no están desde la emocionalidad completa por lo tanto ¿cuáles serían los desafíos para reencantarlos alfabetizarlos emocionarlos interesarlos comprometerlos? es el gran desafío que ahora tenemos sobre todo en pandemia entonces ¿cómo y de qué manera nos acercamos a los cuerpos? las metodologías que actualmente tenemos para poder proveer elementos de práctica muchas veces quedan en el papel o en alguna presentación el desafío es ¿cómo y de qué manera llenamos ese ámbito que no estamos viviendo con la con las modalidades online? los cuerpos han quedado al margen todo lo que tiene que ver con la creatividad y acá voy a con la zona de pero grullo lo que voy a hacer pero vivimos una experiencia kinésica con unos papeles en los cuales participaron activamente los estudiantes con el cuerpo porque hoy en día el cuerpo no lo estamos utilizando estamos sentados no podemos movernos nos movemos para elongar a lo mejor por lo tanto hay que tener esos desafíos de cómo y de qué manera reencantamos a los estudiantes y ahí está un producto que hicimos con unos papelitos después a lo mejor lo podemos compartir y para finalizar me voy a quedar con algunas palabras de Humberto Maturana nuestro premio nacional de educación que tiene una visión bastante distinta en torno al cambio y la transformación que debemos hacer en el ámbito educativo y sobre todo que las necesidades que tiene nuestra sociedad se vean incorporadas en las políticas educacionales y que estas políticas educacionales reflejen lo que realmente necesitan nuestros estudiantes y también nosotros como profesores entonces Maturana dice crear una democracia comienza en el espacio de la emoción con la seducción mutua para crear un mundo en el cual continuamente surja de nuestras acciones la legitimidad del otro en la convivencia sin discriminación ni abuso sistemático aspecto fundamental del humano está el amor esta frase la encontré muy potente porque habla de algo que muchas veces en esta modernidad en esta rapidez en esta globalización en este capitalismo muchas veces lo hemos olvidado mirar al otro como un legítimo otro trabajar desde el amor trabajar desde la emocionalidad se requiere tanto en estos días que es necesario entonces para finalizar terminé con las palabras de Maturana porque soy una convencida que si el educador no trabaja desde la emocionalidad no logra el aprendizaje tan esperado que queremos nosotros si no logramos reencantar a nuestros estudiantes con las pequeñas acciones de convivencia de reconocerlos conocerlos de conocer los contextos en los cuales se encuentran no vamos a lograr el tan deseado aprendizaje que en estos minutos requerimos requerimos muchas gracias esa es mi presentación espero que les haya gustado gracias bueno muchas gracias gracias a usted profesora Verónica por pues un un trabajo bellísimo inspirador para que digamos en distintos contextos sigamos haciendo una apuesta por transformar la forma de abordar nuestras prácticas y sobre todo frente a estos cambios en las nuevas realidades que que debemos asumir ¿cierto? usted nos daba algunas pistas muy interesantes sobre sobre los cambios que debemos incorporar en la práctica un cambio de perspectiva una redefinición en el diseño curricular que involucre la forma de trabajar desde otras perspectivas y nosotros como maestros de la práctica pues nos hemos visto también en ese cambio en esa transformación ¿cierto? una usted bien lo decía que la profesora Zuluaga nos hablaba de la de la transformación de la práctica situada pero situada hoy ese concepto situado desde la perspectiva de la misma práctica es decir hoy tenemos un escenario totalmente distinto y bueno pues muchos aportes allí de lo que usted otro aspecto también para para valorar mucho es es que necesitamos trabajar colectivamente como comunidad de aprendizaje en este campo para dimensionar cambiar digamos generar otras perspectivas acerca de lo que es la formación del profesorado y sobre todo pues motivar hacia el interés hacia la reflexión y hacia la práctica de este saber pues tan particular bueno invitamos a las personas a compartir algunas de sus preguntas quien considere alguna pregunta o algún conjunto de preguntas para la profesora Verónica pues hacérnoslas llegar pues puede levantar tiene dos alternativas levantar la mano para participar o compartirnos las preguntas a través del chat para hacer pues las lecturas respectivas ahí vemos una pregunta de Ilse Echeverría vamos a observarla y a leerla bueno felicitaciones de parte de Raúl Soto para la profe Verónica y bueno ¿qué la motivó a elegir la carrera de licenciatura? Esa es una pregunta más personal yo de profesión base soy educadora de párvulo y luego estudié la licenciatura en educación y luego todo lo que conlleva los otros estudios sin embargo yo esta es una pregunta que siempre hacen los estudiantes y ¿por qué uno decidió ser profe? ¿por qué uno decidió educar? yo creo que lo primero que nada es dar cuenta que yo fui una privilegiada en el ámbito educativo no conocí las desigualdades eso lo debo agradecer sin embargo yo creo que ese es el mayor gatillante uno tiene confort y quiere realizar cambios transformaciones y por eso me estudié todo lo que tiene que ver con la pedagogía porque no puedo la pedagogía y la educación es un derecho para todos no un privilegio todos y todas tenemos que tener una educación sin estas barreras por lo tanto cuando yo decidí ser profesora ese era mi mayor anhelo y por eso trabajo en una institución pública en donde tenemos diversidad completa de nuestros estudiantes en donde vemos las limitaciones y todos y todas tienen derecho a la educación eso fue por eso me quise ser siempre profesora y todavía sigo estudiando para acercar la educación así es el maestro pues nunca deja de formarse de aprender de seguir retroalimentando ese proceso formativo bueno en cuanto a la ponencia presentada pues aquí tenemos otra pregunta antes de de pronto pasar a ellas quiero quiero preguntarle bueno que nos que nos regale de pronto desde esa experiencia que usted ha venido construyendo de pronto cuáles son esos elementos digamos esenciales que en este momento podemos debemos asumir para poder empezar a cambiar o a redefinir la organización curricular de las prácticas que pues hoy cambiamos de realidad cambiamos de forma de trabajar pero digamos en estos momentos ustedes desde su experiencia que de pronto recomendaciones pues nos pueden generar a toda esta comunidad que nosotros pues trabajamos en la práctica formativa de maestros ¿no? Sí Mira lo primero que yo creo que no hay receta yo creo que hay que como todo yo creo que la educación ahora se transforma en esto de volver a ser niños y niñas volver a explorar porque estamos explorando algo que no conocíamos algo en el cual no estamos habituados y cada uno de nosotras conoce esas características importantes yo creo que ahora en esta situación pandemia hay que tratar de buscar todas esas acciones que muchas veces las dejé en el rincón o en el baúl del oro recuerdo que no las he ocupado porque ahora tengo que probar todo me voy a equivocar porque estamos acercándonos a esta modalidad del aprendizaje online sin embargo desde lo que yo hago es trabajar mucho con los chiquillos la lúdica los juegos estamos trabajando juegos desde el ámbito intelectual hemos hecho hasta pichonari acercándolos a las prácticas pichonari con la pizarra que tenemos disfrutamos además hay que pensar por qué yo trabajo el pichonari y trabajo el humor porque si nosotros motivamos al estudiante motivamos el interés la curiosidad ¿qué vamos a hacer? cuando yo trabajo desde el ámbito cerebral voy a proporcionar neurotransmisores y las hormonas que me van a potenciar que yo esté preparado para por lo tanto los estoy ayudando cerebralmente a que se motiven entonces deberíamos estar trabajando desde el cerebro a ver, ¿qué les da curiosidad? ¿cómo los motivo? a ver, si nos reímos endorfinas o citocinas entonces vamos a estar bien vamos a estar alegres y desde esa mirada estoy trabajando desde ¿para qué? ¿para qué? se reencanten que esta modalidad va a pasar pero ya llegó entonces tratar de incluirme con ellos tratar de conocerlos difíciles me pido como en buen chile no se diría uno mete las patas pero hay que ir probando yo creo que cada profesor y profesora va conociendo a sus estudiantes y sabe los límites y los desafíos y el concepto desafío es el que más utilizo un desafío para hoy veamos qué podemos lograr porque uno no sabe lo que van a lograr los chiquillos las emociones están cruzando el ámbito psicológico están con mucha carga la pandemia han fallecido familiares de los chiquillos y chiquillas tienen miedo o algunos tienen tanto miedo y andan deambulando por todas partes sin embargo esta incertidumbre qué va a pasar yo creo que no hay receta hay que probar algunas acciones y poder volcar estas estrategias si me resultó lo vuelvo a incorporar y pruebo yo creo que estamos explorando esta modalidad debería proporcionarnos el desafío a cambiar las prácticas tradicionales que tenemos los chiquillos y chiquillas han pedido a gritos este cambio la escuela lleva 300 años funcionando tal cual profesor adelante estudiantes atrás ¿cuándo la vamos a cambiar? y en esta modalidad seguimos profesor adelante estudiantes en una cámara ¿cuándo la vamos a cambiar? bueno creo que su disertación pues han digamos estado también alrededor creo que habían unas preguntas aquí de Daniel Torres sobre las estrategias que piensa usted para ayudar a superar los desafíos creo que ya nos ha dado de pronto algunos argumentos Jorge Beltrán lo mismo sobre qué bueno nos pregunta sobre qué formación deben tener los maestros de primaria para tener una especificidad en cuanto a las estrategias metodológicas creo que también nos ha dado ahí alguna disertación y de pronto tengo usted el conjunto de preguntas Pedro Hernández nos pregunta sobre cuál es el criterio fundamental de la evaluación en esta etapa de transición que hemos tenido hacia la modalidad virtual algo como para dar cuenta me preguntaban en relación a la formación de los profesores en estos momentos hay un un proyecto dormido en la cámara de senadores y deputados de nuestro país y es en torno a la educación emocional si uno revisa las mallas curriculares de toda la formación de profesores y profesoras no tenemos esa formación emocional y hoy en día es lo que más se requiere sobre todo se requiere desde el ámbito de las competencias emocionales que requiere un profesor y profesora sobre todo para enfrentar estos nuevos desafíos no estamos formados en aquello la educación emocional y como yo soy enfatizo mucho la emocionalidad maturana la manda césped todos los que son neurocientíficos desde ahí deberíamos partir es necesario se requiere y hoy día es lo que más requerimos las políticas tampoco la salud mental no hemos pensado en cómo vamos a volver a la realidad cómo vamos a volver es la pregunta que yo hago cómo nos van a volver ustedes a la presencialidad después de un año en esta situación cómo está nuestra salud mental no tenemos aquello me preguntaban de la evaluación yo trabajo yo trabajo bastante estoy desde cambié bastante las formas de evaluar y trabajo mucho en las conceptualizaciones de la evaluación para el aprendizaje y estoy metida en el ámbito de la auto-evaluación co-evaluación y hetero-evaluación les ha costado un poquitito a los chiquillos porque generalmente piensan que los procesos de auto-evaluación dan cuenta de me evalúo con un 777 lo importante es aprobar sin embargo cómo y de qué manera tú transformas esa auto-evaluación en mis desafíos en lo que puedo seguir aprendiendo en lo que no logré entonces ese camino es riguroso es un poquito lento yo creo que por ahí estamos y yo creo que desde el currículum la evaluación el concepto de evaluación siempre está determinado por qué lo logré o no lo logré queda siempre afuera el proceso y hoy en día tenemos que estar evaluando los procesos no podemos evaluar el producto es imposible con toda la contingencia que hay es dificilísimo entonces invitarlos a trabajar todo lo que tiene que ver con las auto-evaluaciones las co-evaluaciones las hetero-evaluaciones estamos en una situación muy complicada las habilidades que tiene el currículum que se deben desarrollar no se están desarrollando sin embargo se están desarrollando otras habilidades y otras competencias que no están declaradas en el currículum hacia ahí hay que punter ok bueno muchísimas gracias a la profesora Verónica Prieto Cordero chilena por sus enseñanzas aprendizajes por este valioso aporte consideramos que pues somos una comunidad bastante grande y fuerte que se encarga de la formación del profesorado ¿cierto? y que algunas experiencias colectivas nos pueden servir para avanzar como usted bien lo decía hay que ir probando ensayando mirando perspectivas formas rutas pues la literatura científica también nos dará algunas pistas y pues allí seguimos creciendo como línea ¿cierto? entonces agradecemos a la profe Verónica por sus aportes agradecemos a quienes se conectaron a través de las cuentas de Facebook de la Universidad Magdalena y a quienes nos acompañaron por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata igual que a los que están aquí en la plataforma SUB en esta conferencia los invitamos a seguir conectados en el séptimo simposio internacional de currículo y política educativa en la jornada de la tarde bueno ahorita continuamos con algunas conferencias centrales y en la jornada de la tarde las ponencias alrededor de este temático muchas gracias para todos una última una última si necesitan mayor información o conversar conmigo ahí está mi correo no tengo ningún problema hoy día fácilmente viajo a Colombia y ustedes viajan a Chile así que no habría ningún problema en tener una reunión nos juntamos acá con los profesores todo para poder abordar el desarrollo de esto que es tan difícil sobre todo en pandemia gracias por todas las felicitaciones que les vaya muy bien y a trabajar en este desafío que no sabemos hasta cuándo va bueno siempre estamos con desafíos pero este ha sido uno de los más difíciles creo yo ok muchas gracias bueno muchas gracias a todos seguimos conectados gracias hay alguien con la mano levantada profe hay alguien con la mano levantada eh Hernando Gallego profe Hernando ¿cómo está? gracias muy amable ¿cómo estás? ¿cómo le ha ido? doctor Verónica buenos días todavía ¿y qué posibilidades hay de propuesta curricular? se tenga en cuenta a la evaluación como otro participante importante en los actores del proceso de aprendizaje es que tenemos yo no sé si es un problema pero solamente hemos concebido como participantes al docente al estudiante y al conocimiento pero la evaluación la evaluación me parece que debería ser un actor importante en ese mismo proceso porque definitivamente es a partir de la evaluación que generamos procesos de aprendizaje y comprensión del universo y no caemos bueno para no caer en la frustración que es lo que nos ha generado ese concepto tan terrible de usted pierde y usted gana hemos venido trabajando yo soy profesor de la universidad del Magdalena trabajo con el área de filosofía muchas saludes para todos mi alma mate en ese momento estoy en Bogotá pero de alguna manera me preocupa que el error sea la justificación para terminar el proceso y decirle al estudiante que usted perdió esas son las terribles por eso yo hablaba de en nuestra sociedad se califica no se evalúa al estudiante sí 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 la apreciación es fundamental yo no sé hasta dónde es válido hablar del error como pauta de conocimiento doctora generalmente del error ¿por qué? porque muchas veces cuando uno comienza pensemos en la estrategia de los ensayos todos sabemos que cuando los chiquillos comienzan a construir un ensayo es bastante problemático y el ensayo debería ser no calificativo debería estar argumentándose en relación a los procesos que el chiquillo está viviendo porque si yo lo califico con una nota desfavorable nuestro chiquillo no va a querer más escribir y va a tender a copiar entonces yo creo que hay que ayudarlos en esos procesos y desde ahí viene la auto-evaluación uno les puede dar alguna pauta de cómo debería realizar este ensayo y lo vamos construyendo cuesta mucho escribir si a nosotros nos cuesta escribir por lo tanto yo creo que tiene que ver con los procesos pero ¿cómo evaluamos los procesos? el marco de la buena enseñanza y los estándares de desempeño que nosotros tenemos y los marcos curriculares hablan hablan de la evaluación como proceso nosotros tenemos decretos que hablan el decreto 67 de ahora de la nueva política evaluativa habla de los procesos pero ¿qué pasa? ¿evaluamos los procesos? no no entonces el papel soporta mucho y la praxis hace otra cosa hoy en día con la pandemia ¿qué están haciendo nuestros profesores? están recepcionando guías 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 y calificándolas y se llenan de trabajo claro entonces hoy en día la evaluación está en un quiebre también ¿cómo y de qué manera evaluamos? ¿qué hice yo? yo ya he probado muchas cosas entrevisté a mis estudiantes ¿qué aprendiste? ¿qué aprendimos? a ver el programa era esta a ver sí profe a mí me gustó mucho trabajar ¿qué aprendiste? o sea yo voy por eso el desafío ¿qué aprendimos en este semestre? con todas las complicaciones las barreras ¿cómo te serviría este aprendizaje para después? futuro es que claro entonces hay que posicionarse que estamos en una situación distinta la calificación ya no me sirve es el desafío y ahí uno puede conocer a los estudiantes yo he probado tantas acciones que algunas servirán yo creo que sí esto cuando entrevisté a los chiquillos y chiquillas tenían miedo profe nos va a preguntar nos va a interrogar porque entrevista ¿qué implica? me interrogan sobre lo que no es una entrevista para saber ¿qué hiciste? ¿cómo lo hiciste? ¿cuál es la relevancia de lo que hiciste? entonces eso te podría decir gracias doctora muy amable ampliar esa información y agradecerle mucho por su por su atención y el gran aporte que le está haciendo a la educación muy amable gracias gracias buen día muchas gracias ok gracias profesor Hernando por su pregunta que nos permite pues observar esta perspectiva tan importante de la educación que es la evaluación y gracias a la profe Jerónica por sus aportes bueno damos por finalizada la sesión de la conferencia y pues los invito a continuar en las distintas actividades del séptimo simposio de currículum y política educativa muchas gracias adiós chao 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 doctora adiós 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 muchas gracias gracias